Bueno vamos raza Este próximo video por ahí es de una canción De los Tigres del Norte que se llama Mi pariente somos Los Tigres del Norte está originalmente en el tono de si bemol En un acordeón de fa Y así lo vamos a sacar aquí Digo que está grabado en un acordeón de fa Porque ahorita en un ratito más voy a explicarles El adorno donde me da saber Que está grabado en un acordeón de fa Y este Vamos a tratar de sacar lo más mejor que se pueda Y espero que les guste Y les ayude en algo Por ahí les encargo este canal Suscríbanse, compartan los videos, mírenlos Y ojalá les ayude en algo Este video y todos los que tengo aquí Estoy haciendo un playlist para la gente que le gusta la música de Tigres del Norte Tengo un playlist donde tengo en orden todos los videos De los Tigres Tengo en orden todos los videos de Ramón Ayala Los de Cadetes Linares, de Invasores Y próximamente estaré organizando mi canal de esa forma También de Carlos y José De Traileros, de Caranales Para que ustedes busquen lo que andan buscando Miren ahí la sección de playlist para que miren Y busquen lo que andan buscando Bueno pues, como les dije esta canción está en Si Bemol En una corriente de fa Y así le vamos a hacer Espero que les ayude en algo Y como siempre en tiempo normal Primero y luego al último Ya después voy a hacer la despacio Dice Muy sencilla la canción Y este Es el estilo de Tigres Hicieron unos grandes éxitos Muy perrones Los temas que a mí Son de mis favoritos Y pues Un saludo para mi compadre José Mi compadre José Villazana Que ya regresó por ahí De Afganistán Que anda ahorita aquí en Houston Aquí me anda mandando un texto Que ya está la carne lista A ver si vamos al rato por allá Bueno pues Este Vamos a hacerla aquí despacio Comienza así Vamos a hacerla para adentro Vamos a hacerla más despacio Ahora en segmentos Lo primero que La primera pizada que vamos a hacer Para empezar esta melodía Va a ser para adentro Así que Cuando haces un adorno O una melodía O algo O unas pizadas para adentro Tienes que tener el El follo abierto A cierta cantidad Así que Tenemos que abrirlo A cierta cantidad Para hacer la pizada Que vamos a hacer para adentro Así Les aconsejo que miren Aquí esta parte de la colomba Que miren Aquí el abanico Si estoy haciendo para afuera O para adentro Dice Lo hago toneado Primero Chequen Como le hace Chequen Todo esto Lo que acabo de hacer Es Un adorno para adentro Pero una pizada Todas son pisadas para adentro Se sostiene muy levemente Ahí Rapidito Luego ya Lo demás Va a ser para afuera Esto va a ser para afuera Una vez más Luego presiona Lo que viene siendo Aquí este Mi emón Si Mi emón Esa es la tercera De Si emón Lo que sigue es Eso se va a hacer así Una vez más Una vez más Lo voy a hacer despacito Ya después ahí comienza la canción Y la canción no lleva Más adornos Como lleva un adorno En toda la canción Que es Vamos a reasegurar Vamos a reasegurar esa Para que Ya lo demás Lo demás Este no No lleva adornos No lleva adornos Nomás lo que le digo No lleva adornos Nomás lo que le digo Que me dejes Porque voy a llorar Ya lo demás Ahí es el adorno Que les digo Aquí la grabación Que está aquí En YouTube Está como Destorcionada Está Pero ese adorno Que hizo ahí Es Vamos a hacerlo despacito Con tiempo normal Y luego despacio Y es en esta octava De arriba Que comienza en este botón Más despacito Básicamente te regresas De atrás Así como le diste De arriba para abajo Le vas a dar De abajo para arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Perdón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Así es como es la pasadita esa Y es el único adorno Que lleva en toda la canción Y por qué es que yo sé Que esta canción Está en un acordeón de fa Es porque esta pisada No la vas a encontrar En el acordeón de sol Esta acordeón que tengo aquí Es de dos tonos Es de fa arriba Y de sol abajo Esta pisada que les dije No existe Nada más existe Esta Esta está muy Es muy este Aguda Esta sería Esta pisada sería acá Que no se podría hacer Así que Por eso es que Yo Decidí Y llegué a la conclusión Que esta canción Está grabada En un acordeón de fa Y Ya me hace que ya es todo Lo demás es lo mismo Ya no más sería La introducción otra vez La música Y la terminación La terminación Checking Cómo se oye Sería así Despacito Despacito sería Todo por fuera Solo Ah ¡Ah! Bueno, lo hacemos ahí despacito, ahorita como mira no tengo la práctica Pero ya despacito sería como les dije Bueno pues espero que les haya ayudado este video Echenle ganas ahí al acordeón y pues dejen comentarios Suscríbanse al canal, sugestiones y toda la cosa Saludos